Un estudiante de Chicago está viviendo un fin de año de ensueño. Es que fue aceptado por la Universidad de Harvard. Muy emocionado, él publicó un video que se hizo viral en las redes sociales. Nicol Suárez viajó hasta la Ciudad de los Vientos para conectarnos y contarnos un poco más sobre esta inspiradora historia. Nic. Ser aceptado a la Universidad de Harvard es una meta que pocos pueden lograr y aunque el joven del sur de Chicago está celebrando su victoria, reconoce que la trayectoria para llegar hasta este punto no ha sido nada fácil. Este fue el momento en que Amado Candelario se enteró de que todo lo que luchó durante sus 17 cortos años de vida valió la pena. Fue aceptado por la Universidad de Harvard. Me sentí muy orgulloso de recibir esa oportunidad, ¿verdad? Porque quería ser un ejemplo a los estudiantes y los niños en mi comunidad y en otras marginadas comunidades que pueden hacer cualquier cosa que quieren si se dedican a la educación con mucha diligencia y tenacidad. Y es que para ser admitido a una de las más importantes instituciones educativas del mundo, este brillante estudiante también tuvo que lidiar con difíciles obstáculos en su hogar. Fue mirando a mi mamá trabajar mucho, hasta la mañana, la noche. Fue mirando a mi hermana tener que cuidarlos, a mí y mi hermana chiquita. Nunca imaginé que podía hacer las cosas que estoy diciendo ahorita. La carta de aceptación también validó los sacrificios de su madre, quien llegó a este país indocumentada y hasta el día de hoy sigue trabajando para cuidar a sus tres hijos. Cuando me habló y me dice, Tuzán, dice, Amado Candelario, dice, del South Side de Chicago, dice, se va a la Universidad de Harvard. Su hija mayor, que solo le lleva cuatro años a Amado, ayudó a criarlo. Mi hermana por toda mi vida es la motivación para todo lo que yo estoy haciendo. Me hace sentir que hice algo bien por él. Yo sé que aunque él diga que yo soy su motivación, yo sé que él quiere algo mejor para él y para nosotros. Su familia fue testigo del incansable esfuerzo de Amado para entrar a la universidad, que solo acepta al 5% de todos los aspirantes. Él siempre tuvo el enfoque. Él siempre dijo, yo te lo prometo, que voy a estudiar la universidad, dice, y no vas a pagar ni un dólar por eso. Amado ahora se prepara para emprender este nuevo camino y tiene sus metas muy claras. Pero yo creo que tienes que encontrar la motivación adentro de ti y tienes que dedicarte a tus pasiones y a dar para atrás a la comunidad que te he dado tanto. Amado espera estudiar derecho y usar todas las oportunidades que le ha brindado la vida para ayudar a la comunidad inmigrante. Desde Chicago, soy Nicole Suárez y regreso contigo al estudio. Qué bonita historia, Nicole. Y en medio de esta celebración por este tremendo logro, los familiares tienen un poquito de sentimientos encontrados porque Amado va a tener que mudarse a Massachusetts. Sin embargo, están muy orgullosos y seguros de que tendrá éxito en sus estudios. Así que desde aquí le mandamos muchos aplausos y muchas felicidades. Megan Markle y Kay Middleton aparecen en la portada de la revista People bajo el incómodo titular Tensión en el Palacio. Desde hace semanas...